Y vamos a aplicar un programa también especial, se los explico. Ya no vamos a pasar el presupuesto por las instituciones para la construcción de las aulas, o la reparación de las aulas, o el mantenimiento de las escuelas. Ya no va a ser así, porque así no llega el apoyo. Las escuelas están abandonadas por completo. ¿Qué se va a hacer? Se va a integrar un comité, padres de familia, maestros y alumnos de cuarto de primaria, hacia adelante van a participar en la asamblea. De padres de familia, se elige el comité, se levanta un acta, se certifica esa directiva, y al tesorero de ese comité le va a llegar cada año el presupuesto de la escuela, desde la tesorería de la federación. Entonces, llega ese dinero, asamblea de padres de familia, se tiene este presupuesto. ¿Cómo lo vamos a emplear? ¿Cómo se aplica? Vamos a impermeabilizar la escuela, la vamos a pintar, vamos a comprar muebles, mobiliario escolar, se van a mejorar los baños, vamos a que haya agua en la escuela, hace falta un aula, ahí la asamblea de padres decide cómo va a utilizar ese dinero. Y se autoriza el programa, se inicia la construcción. ¿Saben qué dicen muchas veces? De que hacen falta los técnicos, que cómo se les va a entregar así el presupuesto a los padres de familia, si ellos no tienen experiencia, como si fuese una gran ciencia, hacer un aula, como si fuese una gran ciencia, hacer un aula, o pintar un aula, o hacer unos baños. Si en cada comunidad, cada pueblo, hay maestros albañiles, hay ingenieros, quienes son los que construyen, pues los que trabajan en la industria de la construcción. Nosotros vamos a entregar los apoyos de esa manera. Y la asamblea decide cómo se utilizan, se empiezan a hacer las obras, informa al comité, y cuando termine el ciclo escolar, se levanta el acta con todos los comprobantes y se envía a México.